No importa para qué lo corte, nada es más veloz, nada es más fácil, nada es mejor. El nuevo Vegomatic, más de 12 millones vendidos. Vegomatic es el más rápido, el más fácil, el más veloz. 10 veces más rápida que las cortadoras comunes, 20 veces más veloz que un cuchillo. Tomates en perfectas rodajas, todo tipo de vegetales. Cebollas sin lágrimas. Papas para freír, 20 veces más rápido. Este es el secreto de Vegomatic, dos anillos con cuchillas de acero inoxidable de corte rápido. Si gire estos dos anillos, posición 1 para rodajas gruesas, posición 2 rodajas finas y juliana, perfecta para ensaladas. Posición 3 para cortar en dados, nada más rápido para usar y más fácil de limpiar. Vegomatic, nada es más veloz. Llame ya al 349-0100 por solo 44 pesos con 90 más gastos de envío, tenga su Vegomatic con resultado garantido. Un lanzamiento de calidad exclusivo de TSC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!